Vamos a arrancar con esta información, atención por favor, porque estamos hablando de una situación sumamente delicada que está viviendo Freddy Vera, más conocido como el churero, y más todavía, miren, esto creo que sobrepasa todos los límites. Estamos hablando de un ataque, ¿sí? Que... con bombas molotov, o sea, hasta a ese punto estamos hablando. Estamos, Álvaro, aunque no lo crean, aunque no lo crean, el churero fue víctima de un ataque y esta vez creo que fue más delicado de lo que siempre le suele tocar pasar al churero, porque siempre es blanco de ataques, amenazas y demás, pero en esta ocasión, el viernes, por la noche, un grupo de personas, pero en el circuito cerrado que él publica, ya se lo ve a un hombre, se acerca al domicilio de Freddy Vera, el churero, que vive en San Antonio, y lanza una bomba molotov. Aparentemente, la intención de este grupo de personas era que explote la casa del churero, que se genere ahí un incendio, o por lo menos, general, algún daño material. El churero no habló mucho al respecto, sí dijo que estaba muy asustado, más vale, después de ser víctima de un ataque con bombas molotov, y lo que él dijo, hacía grandes rasgos, Álvaro, es que él cree que este ataque viene de uno de los grupos criminales más comentados en todos los medios. Fue lo que dijo él al respecto. ¿De cómo es el grupo? Un grupo criminal que está haciendo motivo de comentario en medios de prensa, últimamente. Bueno, pero viendo las imágenes, porque esto me había enviado inclusive también el fin de semana a Freddy, yo no sé si la intención era asustar, intimidar a Freddy, o sea, queriendo llamar la atención, obviamente, o la intención de incendiar la casa, no sé si viene por ahí la mano, pero vamos a escucharle, por favor, a él, porque está con nosotros, tenemos una videollamada con Freddy Vera. ¿Cómo te va, churero? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos los integrantes de TeleSol y a la audiencia. Bueno, contanos, por favor, esto fue el viernes a la noche, a la madrugada, sábado a la madrugada, ya contanos, por favor, todos los detalles, Freddy. Esto fue el viernes pasado a las 10 de la noche, inclusive fue muy temprano. Muy temprano. Entramos, mi señora tiene venta de comida acá en casa hasta las 8 de la noche, a 8 y media por ahí entramos, yo me estaba duchando, mi señora está tomando mate acá donde yo estoy sentado, y después de ducharme todo, salgo y escucho que había algo que se estaba rompiendo, era una botella de vidrio, pero como que nosotros vendemos graciosas, yo pensé que mi hijo se tropezó con alguna botellita, ¿verdad? Después escuchamos un segundo impacto de botella, y ahí salgo del baño y me dice mi señora, alguien tiró algo en el patio porque ella estaba viendo el proyector. Y le dije, espera un rato, le dije, espera un rato, porque tampoco quería que saliéramos de repente, y qué sé yo, nos metía unos balazos porque cada cosa que pasa actualmente. Entonces, en la actualidad, al abrir la puerta ya veo que salen corriendo los personajes, me voy a la calle, ya teníamos todos candadeados, la casa completo, y los vecinos empiezan a gritar, chula, ya se va, me gritan los vecinos. Mientras busco la llave, abro el portoncito y estaban ya más o menos a 100 metros corriendo por su vida los muchachos. Allá a una cuadra había una moto y un auto, no sé en cuál de los dos pudieron haber venido, ¿verdad? Después revisamos el vehículo, estaba bañado en combustible, estaba ahí el trapito que se puede ver juntamente ahí. Llamé a la comisaría, llegaron muy rápido los agentes de la policía, y me contaron que un día, dos días antes pasó lo mismo en la garza, acá en la zona, ¿verdad? Pero ellos sí pudieron quemar la casa del vecino. Y bueno, hice mi denuncia sin nombre en la comisaría, empecé a pedir circuitos de los vecinos, todavía estoy pidiendo más para por ahí tratar de identificar a estas personas. Estamos pidiendo desde mis redes, si por ahí los conoce, para ver si podemos accionar contra esto, pero nadie los conoce, o sea, tienen el rostro bastante cubierto, ahí se puede ver, tienen unas capuchas, difícil reconocer a las personas así, de tantos así que ayer domingo, estaba veniendo mi asado, pasó una persona con una ropa parecida a los dos, pero los dos luego tienen capucha gris, un tipo con capucha gris, que al pasar frente a casa se cierra, se pone la capucha, y era a las 12 del mediodía, y me dice, mi hermana, mira, ¿qué es que se va? Creo que es. Pero no podemos saltar contra cualquier persona que tiene capucha, ¿verdad? Esta es la segunda vez que me pasa esto, en 11 años que vengo haciendo farándula, que vengo haciendo, laburando en esto. Justamente relaté en mi página, en mi cuenta, y dije que si por ahí me pasaba algo, o le pasaba algo a mi familia, yo les conté cuál era la experiencia que tuve. La única experiencia que tuve de gente atentando contra mi vehículo fue cuando hace un año, en época de pandemia, yo había subido un video de Coqui Vega y su grupo de amigos esparreando en un yate, en la zona del yate. Me llama Coqui, me pide que retire el video, me ofrecé un dinero, rechacé el dinero, le dije que era injusto que la gente estuviéramos encerrado en nuestras casas y que ellos estuvieran tiliqueando y presumiendo eso. Me dice, ok, bueno, vamos a ver ahora, depéndote qué es que me había dicho Coqui. Cuarenta minutos después, llegan a mi casa, no tenía cuando hace las rejas y rompen mi parabrisas. Eso fue hace un año exactamente, menos mal que tengo un seguro con el vehículo y me resolvieron. Y esta vez, coincidentemente, yo había dicho, comentado eso en mi página, volví a hablar de Coqui, la hermana me escribe y me pide humanidad hacia su hermano, la familia me pide respeto a su hermano, me escribe Camaraza, como le conté a ustedes, pidiéndome que ya no le relacione con Coqui, luego me trata de ignorante, y un día después, o dos, un día después pasó esto. O sea, por coincidencia, las dos veces que hablé de Coqui, o Coqui y Camaraza en esta ocasión, en 11 años que vengo haciendo esto, son las dos únicas veces que atentaron contra mis bienes, ¿verdad? Porque lo que viene es quemar nuestro vehículo, ahí están justamente dos vehículos, está ahí, al lado está el otro, ¿verdad? El mío querían quemar, el negro querían quemar. Freddy, Freddy, discúlpame que te interrumpa, porque te quiero hacer una consulta sobre este punto, porque cuando relataba todo esto nuestro compañero Sebastián Rodríguez, hablaba, bueno, de lo que se puede especular. Ahora, ¿qué pensás vos y qué te dijo la policía después de realizar la denuncia? Esto es, ¿para asustarte, intimidarte, o efectivamente lo que dijo Sebastián era como para incendiar toda tu casa? La policía, tirando las imágenes, porque también ese diable de lo que pasó en Pedro Juan, publiqué la imagen de la viuda, la viuda negra, y me dice la gente, ¿para qué picoló publicaste sobre esa gente? Y me dice la policía, si la gente de Pedro Juan de verdad va a actuar en tu contra, no va a venir a contratar a dos inexpertos que tenían demasiado miedo porque temblaban con la botellita y no van a venir a joder con dos botellas de combustible. Ellos van a venir, te van a rociar en la casa y ya está. Evidentemente estos son, según lo que es la teoría de la policía, son chepiceros, gente de barra brava, y que lo que querían es, como pasó hace un año, a callarme, a asustarme, ¿verdad? Porque pasó así hace un año y ahora volvió a pasar lo mismo. Pero claro que si explotaba ese vehículo, ahí al lado estaba el otro, y ahí frente nomás está dando nuestro dormitorio, o sea, y bueno, por una de esas cosas de la vida, justamente mis extinguidores estaban todos vencidos, menos mal que no se quemó, menos mal que no se, no explosionó la bomba Molotov. A partir de ahí ya me preparé, ahora tengo por lo menos 5 horas que valen la pena, y bueno, y también cambié el lugar donde deposito el vehículo. Que sí, también quiero dar las gracias a la gente de la comisaría de San Antonio, que estamos trabajando junto con los vecinos, y estamos tipo preparados por si llegan a aparecer otra vez. Ahora mismo si la patrulla se sentó o va a sacar al lado de casa, porque es una zona donde hay no cuantos asentamientos, y teniendo en cuenta lo que pasó acá. Acá en San Antonio yo no tengo, Álvaro, gente que no me quiera, o sea, la mayoría me tiene en estima porque laburo con la comunidad, tenemos comedores, laburo con gente de miles de la zona. Esta gente tuvo que haber sido contratada de otra zona. La gente no, yo creo que no va a deber ser acá. Chure, ¿cómo estás? Tengo una consulta y algo que me quedó picando ahí, porque dijiste que sucedió algo similar en Las Garzas también, pero sin embargo vos especulaste que después de haber tocado dos temas puntualmente, aparece este problema, pero ¿y las otras personas de Las Garzas? ¿Cómo o qué tienen que ver en esta historia? Decís que no va a ser solamente cuestión de gente de la zona, de chespis o de personas molestas, porque pasa también eso, a veces tenemos en el vecindario gente que tipo le molesta tu presencia por ser mediático. No, y te tiran cosas, o peores cosas. Qué bueno vecino. Pero en serio, pasa. Pero, o sea, es que, Pavi, tu pregunta tiene relación con lo que ya pasó conmigo una vez, porque hoy me escribieron estas personas, me dijeron, Chure, me mandaron la foto, a mí sí me quemaron la casa. Por eso sí. Y le dije, bueno, por lo que se fue de tu casa, eran buenos activando bomba, porque acá le falló. Y también es cierto, porque hace como cuestión de seis meses, le había ocupado a dos muchachos de mi casa, comprar hamburguesas acá, a media cuadra de mi casa, y un tipo estaba tomando alcohol ahí, y empieza a decir, amor, amor, carruaje, senda, chae, y el tipo por mí, no le conozco el tipo dónde es. Pea, petipo, oyapó, plata, oreco, comedor, hay plata, geta, gracias, comedor, algún día a Japuita y a la joga, también me vino, eso en la cabeza, Pavi. 20 mil guaranías a Japuita y a la joga, había dicho el tipo, yo había subido el video en las redes sociales. Hablamos de seis meses atrás, más o menos, también me vino, eso en la cabeza. Solo que yo en mi ecuación, con quienes tuve diferencias 11 años de hacer farándola directamente, hablando de lo mediático, me refería a esas experiencias con lo de Coqui Vega y Egal Camaraza. No lo puedo acusar, por supuesto, que no porque no tengo pruebas para acusar a esas personas. Eso te iba a preguntar, Freddy, Sebastián, te saluda de todo esto que estás tirando, porque tiras varias teorías. ¿Cuál es la más fuerte para vos? ¿Vos crees que la más fuerte es la que tiene que ver con Coqui y Camaraza? Yo creo que la más fuerte es la que tiene que ver con Coqui y Camaraza. Totalmente. Con el entorno, no sé si fue su familia, su amigo, su capé. Porque hay que tener en cuenta que el entorno de Egal viene de ese entorno relacionado a la marginalidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ese entorno puede surgir su socio, su capé, su chef y llamarle por oro. Un fan. Porque ya me pasó con Coqui hace un año y coincidentemente vuelve a pasar en una circunstancia parecida, ¿verdad? Solo que ahora le está preso. Freddy, ¿cómo te va? Arturo te saluda. Yo quiero saber si en la comisaría o en la denuncia que hiciste figura esto que estás relatando, como un antecedente, te preguntaron, vos le comentaste por lo menos al policía, me pasó una vez cuando hablé de fulano de tal y quiero dejar constancia que mis sospechas son sobre ellos o algo parecido. Totalmente, totalmente, está como un relatorio así de la experiencia que tengo. Hay también gente que me decía, seguro que fue Carlos Vivero, y yo no creo que Carlos Vivero va a tener una boca, no creo, no le veo a Ale en ese época, porque también tuve problemas con él en la semana. Pero yo directamente relacioné a las dos experiencias que tuve, como les comenté, en época de pandemia y ahora actualmente donde Camaraza me había dicho que soy un ignorante y un montón de cosas, cosas que creo que la gente le echó. Ahora, Yuri, ¿no será tan bien, porque de repente se me ocurre que alguien que te quiera hacer algo y aproveche nomás este momento como para despistar? Porque viste, vos de repente tenés varia gente que te adora mucho. Totalmente, hay gente que no me queda de ver ni en fotografía, ¿verdad? También no le culpo, ¿verdad? En cuanto al personaje. Hay gente, inclusive, que está diciendo que supuestamente yo mismo mandé a hacer para tener un poco de prensa, ¿verdad? Tengo que estar muy loco ya para hacer esto, ¿verdad? Porque de verdad fue un susto bastante grande para mi familia especialmente. Yo por ahí hasta puedo medio reírme otra vez de todas las demandas, de todas las amenazas y todo lo que me pasó, ¿verdad? Es como que ya tengo una especie de caparazón sobre estas cuestiones. Pero la que sí se termina golpeada y asustada es la familia. Mi esposa, mis hijos, mi hermana que se pasó llorando y prendiendo vela, todos los santos, me trajo un montón de santos, me trajo San Jorge, me trajo María Auxiliadora. La familia de verdad es la que padece, hermano. Nosotros yo creo que desde el mundo del espectáculo o del ruido mediático, por ahí tenemos más espalda para esto. Igual nunca llegué a este extremo. Ojalá y no vuelva a pasar algo así o peor aún después de esto. Es uno de los temores que tengo dentro de tanta teoría o tantas ideas que estoy tirando. Siempre repito y aprovecho a través de la show para advertirle a la gente. Hace tres años extorsionan en mi nombre. Hace tres años hay redes de extorsiones desde las cárceles. Ya hice dos años consecutivos de denuncia de la Fiscalía. Ya llevé más de 500 números telefónicos y más de 1.000 audios. Y esta semana, la semana de las elecciones, Julio Sompitoni, él es futbolista, me llama y me comenta que también le extorsionaron, a mi nombre, 7 millones de guaraníes porque supuestamente estaba me sacando una menor de edad. Es el temor que yo siempre tengo y siempre relato en mis redes, porque la gente sigue cayendo en sistemas de sextorsión. Es lo que yo le digo a mi gente. Ojalá, un día no vengan a meterme un tiro acá porque de verdad piensan que yo soy el extorsionador. Porque hay gente que jura y así perjura en el ámbito político. La vez pasada, hablé con un concejal, me hizo mucho a un audio donde decía un tipo, ese tipo le extorsiona a mi hermano, ese hijo de puta algún día va a pagar. Está segurísimo el tipo. Y yo nunca hice ningún tipo de sistema de extorsión y mucho menos de esa extorsión. Ese también es el temor que yo siempre tengo y aprovecho una vez más que le sopa a decirle a la gente que no se dejen extorsionar. Porque el sistema es así, mensajean con una chica, enseguida le escribe al churrero y dice hola, soy el churrero, trabajo en Telecultura, trabajo en NPI, trabajo en ABC, tengo fotos, compré tu foto íntima, sus padres me vendieron y necesito que me devuelvas el dinero. Entonces ese es un temor que siempre tengo realmente en la frente. Freddy, volviendo al tema y estamos viendo las imágenes, realmente es de terror, ¿verdad? Yo me pongo o trato de ponerme en tu lugar o no. Como decís vos, por ahí está un poco más curtido, pero ¿cómo está tu familia? Mencionaste ya, ¿verdad? Que están todos preocupados, pero una cosa es estar preocupado y otra es tener miedo de salir a la calle, sentarte en el patio de tu casa. ¿Cómo están tus hijos, Freddy? ¿Cómo haces para llevar esto? Y fuerte, esa noche mi hijo no pudió dormir. Estuvieron acá despiertos hasta que, agradezco a la gente de la comisaría, que se instaló con su patrullera acá, a las cuatro y media se durmieron. Mi señora se puso, me abrazó y se ponía a llorar todas las noches de miedo. Mi hermana al día siguiente y hasta ayer estaba en tramo, no quería que yo me vaya a ningún lugar. Papá ya es un señor de edad, también vive conmigo. Papá está todo el tiempo haciéndome la bendición y pidiéndome que me cuide, me llama cada rato. De verdad, ellos lo están pasando muy difícil. Y ayer justamente fuimos con la familia a la iglesia, nos fuimos a la iglesia y la verdad que fue bastante emotivo y nos quebramos inclusive porque esto que ustedes también venden en pantalla, esto para mí es un milagro. Lo digo y lo voy a repetir, ahí se puede ver que el tipo enciende la bomba, ahí se enciende. No sé cómo se llama eso, miren, se le apaga la bomba y traen dos bombas por si uno falla. Entonces yo a esto le llamo milagro, llamarle como quieras, llamarle sin importar de qué religión sea. O sea, pero para mi familia pensaban de no ser paz, nos quebramos con facilidad. Cuando ellos me ven a mí, ellos sienten que ya, como si fuera que va a ser mi último día, uno nunca sabe. Los vecinos que venían acá, uno por uno, a tomar mate, a tomar tereré, a venir a apoyarme, pero es así como decía. Freddy, 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 disculpa que te interrumpa. Ya que decís que querés utilizar teleshow para ciertas cuestiones, te quiero preguntar también si te pasa algo. Si morís hoy, qué sé yo, ¿a quién le responsabilizamos? Porque lo decías también en tus redes, ¿a quién responsabilizás o a quién pedirías que se investigue primero? ¿A Coqui y a Camaraza o a quiénes? Así como dije en mis redes, yo directamente puedo hablar con la experiencia más inmediata que tengo con gente de la farándula. Y si me pasa algo, al entorno de Coqui Vega, su hermana y al entorno de Vega Camaraza. Porque yo creo que de ese tipo de círculo de marginalidad solamente puede surgir este tipo de actos tan cobardes. Porque no hay relación con lo que yo hago mediáticamente y con esta intención de atentar contra los bienes o la integridad de una familia. Porque ni siquiera soy yo. Hay una familia entera, hay criaturita, hay gente mayor y hay mucha gente que depende de todo lo que significa churero acá en San Antonio. Sí, es importante, es grave, es grave por sobre todo lo que estás diciendo. Por eso también, bueno, ahí me gustaría que quede Freddy como para que esto también, esto es un documento. Y el día de mañana, bueno, el día de mañana, a ver un poquito si tenemos, se perdió la videollamada con Freddy. Bueno, me parece nomás que es un documento muy importante. ¿Sabe qué, Freddy? Sobre esto, porque nosotros estamos y repetimos, 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 repetimos las imágenes porque son imágenes contundentes, sumamente grave todo esto. Esto no es simpático. Y por eso digo, sobrepasa todos los límites. Ahí estábamos viendo las imágenes. Y ahora, ¿sabe qué, Freddy? Ahí vemos nosotros, esta es la cámara, el circuito cerrado de tu casa. De mi casa. De tu casa. Pregunto, porque ahí no se nota, están los tipos encapuchados, están con, qué sé yo. No se le puede notar, no se ve el rostro, ¿verdad? Y también, ojo, que si le ve el rostro es muy difícil que le conozcas, digo, no sé lo que puede pasar. Ahora, la consulta, mi pregunta puntual es, Freddy, no sé si ya hablaste con tus vecinos. ¿Hay otras cámaras, otras tomas de otros circuitos ahí del vecindario donde se puede ver, por ejemplo, la chapa de la moto o del vehículo que habías mencionado al principio de tu relato, Freddy? Hasta ahora, todas las cámaras, todas las imágenes que me están pasando no son nítidas. Vivo en una zona poco poblada, donde pocos son los que tenemos circuitos de cámaras, hasta ahora. Eso sí, si por ahí alguna persona que está viendo el programa o va a ver la grabación y le reconoce, porque su entorno seguro que le va a reconocer por la ropa que tenía el viernes, por la forma de caminar, por el físico, me gustaría que se comunique con nosotros y que pueda ayudarnos a llegar a esta gente, ¿verdad? Porque esto no se hace, a lo largo de ningún punto de vista. Yo, pues sí, publiqué cosas relacionadas a esta gente, son noticias que salieron en todos los medios y no puede vivir un tipo de sociedad donde tenga que administrar esta forma a cualquier comunicador por hacer su trabajo, porque de una u otra forma estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, me llama la atención la forma en que tira, porque tira la molotov contra la reja, no la tira para arriba. Eso es lo que me llama la atención. O sea, y me daba la impresión como que tira para que no explote. Pero ellos encienden, se nota el capítulo que se prende. Claro, pero encienden, pero ¿por qué tira para arriba? Y por qué no se explotaba a ellos. Pero esto, decimos una cosa. Pero esto va contra la reja o... No, no, no se nota. Va contra la reja. Va contra la reja. Va contra la reja. A contra la reja. O sea, no agarra el vidrio de tu vehículo, el vehículo que está ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Que aquí está parado, estos muchachos han parado. Encima de su cabeza hay chapata, hay un techo. Entonces, no pueden tirar por el techo porque va a caer por ahí. Y al lado hay una planta de mango y tampoco podían por ahí. Y tenían tanto miedo de meter el brazo de la reja porque tenemos perros grandes. Cuando apenas tiraron, ahí los perros empezaron a correr hacia el portón. Tiraron uno, tiró el otro y tenían demasiado miedo. Evidentemente, son gente inexperta. Yo creo que esa es la primera vez que nos estamos de quemar un auto o algo de estilo. Porque vi que podía meter el brazo adentro y tirar abajo del vehículo. Adiós, gracias, ¿verdad? No pasó eso. Y espero que no lo llegue a pasar, ¿verdad? Freddy, discúlpame que insista con esto. En la comisaría, respecto a lo que te preguntaba Sebastián y lo dijiste acá, ¿verdad? Yo a los primeros que responsabilizo si pasa algo, lo dijiste con nombre de apellido, es Coqui Vega y Edgar Camaraza. En la comisaría dice, si me ocurre algo, dejo constancia o responsabilizo a estas dos personas. No, hay un relatorio nomás de lo que, así más o menos con lo que tengo con ustedes. No puse como responsabilidad directa, pero es un relatorio de quiénes especialmente o con quién estuve, la diferencia que les comenté. Al igual, bueno, también quiero relatarle que después Edgar se manifestó en sus redes, por supuesto, deslindando toda responsabilidad. Diciendo que una vez estafaron 80 mil dólares y que él no hizo eso y mucho menos va a ser así porque él no es un ignorante. Igual que tengo que hacer una especie de relatorio, si es que por ahí llega a pasar algo, ¿verdad? Porque ahora mismo no tengo otro tipo de adversario, otro tipo de experiencia así densa, mediática, como la que estuve estos días con estos muchachos o con su familia especialmente. Porque la hermana de Koki y Edgar son los que trataron como que intimidarme mediáticamente para que deje de hablar del caso y deje de relacionarlo. Sí, pero ¿sabes qué, Freddy? A mí me parece, sinceramente, por último agradeciendo tu tiempo, ¿y por qué digo? Me parece nomás tan macabro, o sea, de hecho que me parece macabro, pero ¿sabes qué me parece raro todo esto? ¿Por qué? Más todavía, ¿por qué? Hay casos y casos, Freddy. Este caso puntual, y vos mismo lo dijiste recién, es un caso que salió a la luz y todos los medios hablaron de esto. Esto salió en todos los diarios, en todos los portales, hasta en los noticieros salió la información. Entonces, por eso me llama la atención, ¿entendés? Es una información sumamente delicada también, que todos los medios tocaron, porque tienen que tocar todos los medios. No sé si vos diste una opinión aparte que le pudo haber molestado, pero la información en sí es una información que todo el mundo lo tocó, desde todos los noticieros, todos los canales, todos los portales, todos los periódicos. Por eso me parece raro, Freddy. Totalmente, es lo que yo suelo decir, lo hago yo, lo hicieron ustedes, yo me basé para tirar lo que ya repliqué lo que ustedes hicieron. Antes yo era, me gustaba tirar primero una información, después de tantas demandas, amenazas, porque acá en casa hasta para allí me había llegado, me plantaban para aquí, acá queda calambre. Después empecé a replicar lo que hacen los otros medios. Igual no entiendo por qué cuernos estudian de esa forma, ¿verdad? Y más de una forma está máscara como acabas de decir, ¿verdad? Y bueno, y ojalá, y esto no pasa a mayores, Álvaro. Bueno, así está la situación, Freddy. No sé si querés agregar algo más que tenga relación con este episodio, Freddy. No sé si querés decir algo más. Más que nada agradecerle a la gente que se manifestó conmigo, con mi familia, la muestra de apoyo, de empatía a los vecinos, a todos los que están acá alrededor, a la comisaría de la zona también que se portó. Y en estos momentos estaba haciendo guardia acá al lado de casa. Y a la gente que festeja esto no tiene sentido, porque decía, le pasó por meterse en la vida de otro. Y miren que si vamos a estar quemando la camioneta de gente que se mete en la vida de otro, vamos a quemar todas las camionetas de este país. Me parece que la gente no entiende cómo funciona esto. Dijiste que estaba festejando y decía, bien, me alegro que le haya pasado. Y ahí, con esto, lo único que queda es contar qué tipo de sociedad estamos viviendo, ¿verdad? Le agradezco a Dios. A Dios le agradezco porque no pasó a mayores. Y a él también le entregó la protección de mi familia, mi vida misma, mi integridad. Y a él también le entregó lo que no hicieron, porque todo se paga acá. Así es. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, Freddy. Buenas noches. Muchísimas gracias.